La Bota La Bota La Bota Quítate ya la bota, vuélvetela a poner No importa que te duela, hay que mover el pie Quítate ya la bota, vuélvetela a poner No importa que te duela, hay que mover el pie Si esa bota te duele, hay que seguir de pie No importa lo que pase, hay que moverse bien Si esa bota te duele, hay que seguir de pie No importa lo que pasa, hay que moverse bien La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Y los perrechizanos con ustedes Va a bailar, va a gozar El ritmo que esperaban ustedes Ya llegó, ya llegó Y antes de quitar otro usted Os quiero hablar de una chica Linda como un ángel, como una diosa Linda como el sol, como el mar azul Con hermosos ojos, de sol su luz Puede ser muy hermosa Pero es muy orgullosa Marín, Marín, Marín orgullosa Rolling, rolling Ven a bailar Allá va a bailar Ven a bailar Ven a gustar De caballito Ven a bailar De caballito Ven a gustar Ven a gustar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!